Bueno, hoy 1 de enero de 2018, el rastio hoy de mañana fue bañado, fue rescatado el 30, el 30, todo lleno de rastas en todo el cuerpo y con un agujero en la cara, lleno de bichera, una olla de bichera, pero le sacamos toda la bichera y bueno, está recibiendo toda la medicación y todo, y hoy de mañana recibió un bañito, lo esquilamos el mismo 30 porque era un desastre y tenía lesiones de piel, no hijito, no, no, está bien, está bien, y está comiendo y todo. El es rasti, rescatado, habichado y lleno de rastas en todo el cuerpo, el 30 de diciembre de 2017, hoy es 1 de enero de 2018 y el rasti ya está con todo su tratamiento, con una esquila muy buena y mejorando, mejorando y mejorando, pero abajo de esas porras que tenía y ese apelambre, tenía heridas, heridas por todo el cuerpo, no sé qué fue lo que le pasó, pero está mucho mejor. Hoy es 30 de diciembre, se ve que vamos a terminar el año rescatando animales, como de costumbre, todos los años, todos los días. Hoy nos vino un cachorro desde las piedras, con jovenidad, pero pienso que se va a salvar, ya recibió toda la medicación, va a estar bien, pero este perrito, se fue esta gente que nos vino a traer ese perro de las piedras y nos avisan que estaba este pobre perro tirado en el basurero y tiene una gran bichera en el ojo. Ah, no en el ojo, el ojo todavía lo tiene, pero es una olla, una olla de gusanos, con un estado de desastre de piel que no, y todavía mueve la cola. Ahora lo tenemos así para poderle sacar la bichera, pero es un barbilla muy bonito, pero está en las últimas de piel de desastre. Está en Animal Health, teléfono 2-2-9-2-0-9-8-8 y celular 0-9-4-6-7-6-1-8-1. Bueno, ya no tiene más bichera, sí tiene un agujerito, pero, ah, un agujerote, tiene lesiones, lo tuvimos que esquilar porque era una porra pura, heridas bajo la piel que ya recibió y ahora tomó agua a cualquier cantidad. Estaba en el basurero, estaba en el basurero, estaba a seis cuadras de Animal Health, tirado entre la basura, tomando agua podrida, y hoy es el 30 de diciembre de 2017. Así estamos terminando el año. Bueno, le pusimos rasti por nombre, porque era una rasta entera, lesiones de piel, ya lo esquilamos, le sacamos la bichera, está con la medicación. Gracias. 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 Gracias.